¿Qué te molesta que te digan en la cámara? ¡Que me hablen de deuda! ¿Sexo salvaje o suave? De la dos, dame un queso y pollo. Nosotros los gorditos hacemos una combinación que ni en Mortal Kombat sale. Porque nosotros damos sexo, amor y placer al mismo tiempo. Cuando yo era menor, a mí me gustaba hasta el helicóptero y vaina rara. ¿Y ahora? ¿Cuál es el pavo? ¡Ah, no! ¡Señores, buenas, buenas! Hoy estamos a casa llena porque tenemos el episodio número 4 de Hombres vs. Mujeres. Y como pueden ver, tenemos un equipo completamente diferente porque claro que había que cambiar el personal. Claro que había que cambiar las lazis y los perros. Había que cambiarlos, claro. Y de antemano les digo, chicos, que gracias por su tiempo. A todos, a los muchachos de Dame Tu Top 5. Aquí Garnet, Fizz, Evel y Givenchi. Un aplauso para ellos. ¡Ey! Me gustó lo de Fizz. Era Ease, pero me gustó lo de Fizz. ¡Elo es Fizz ya! No te sorprenda que yo, cuando hay mucha gente, yo me confundo. Pero de este lado está la Chulis, está la Gigante TV y está la Dama de Hierro. Las chicas del Pachá están aquí, las Pachá Girls. Y como siempre, su servidora aquí en Sexología Show, la doctora, la sexología urbana. ¡Señores! No se les olvide darle like, suscribirse y dejarme sus comentarios. Este programa promete, claro que sí. Antes de comenzar, yo le voy a explicar un poco de cuál es la temática. Porque esta vez es un poco diferente a los episodios anteriores. Aquí yo tengo las preguntitas. Y este es un verdad o reto. Aquí está el problema. Aquí está el grave problema. El hablador de aquí. El hablador. Tenemos verdad o reto. El que decida no contestar, se tiene que dar su chat. Pero todos vamos a deglosar la pregunta. Según el punto de vista de hombres y de las mujeres. ¿Ready? ¿Usted está en ready? ¡Ready! Beban y coman que pronto morirá. ¡Ey, la cadenita que a su mojo le llegará! Me gusta su manera de ver las cosas. Aquí está la preguntita. Yo voy a comenzar desde el fondo para acá. Claro, porque tenemos que comenzar con lo más chiquito. Con la que no sabemos nada de César. Con la que no sabe nada. Te traigo una pelota de esa bolita. Tiene un comprobante eficaz. Con el brazo, no sabe nada. Chulis, la primera pregunta. Claro que yo sé. Vamos a ver. Pero no se va a matar uno mismo. Fuerte el bolo. Me hagan trampa, ¿eh? Cuidado. Cuidadito conmigo. Te avisa. Dale, chulis. Están metiendo vainas raras. Dale, chulis. Y dice. La cara de yo no... ¿Alguna vez has tenido fantasía con algún amigo de tu pareja? Eh... Ay, Dios mío, hermana. Mira. Pero Dios me perdone. Ella trabaja en su escrito a la verdad. Dios me perdone. Ay, bueno. Lo que pasa es... Ay, 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 ay. Ya más le falta sacar el rosario. Ay, Dios mío. Es la fluida. Mira, mira. Eso es un tema. Y cuál es mi cámara para yo bochincha un chico. Que esto es muy fuerte. Hermana, la primera pregunta es que salió aquí en este cabaret muy fuerte. Ok. Yo realmente no he tenido fantasía con un amigo de mi pareja. Porque yo siento que es muy atrevido. O de una ex pareja. Me lo he encontrado fabuloso. Ah, pero también uno puede decir que estaba lindona. No, claro, porque se puede reflejar. Ah, pero tú andas molboseando. Que tan lindito, que tan lindito. Atención a los muchachos. Atención a los muchachos. No, porque ustedes también cuando tienen... Anda molboseando también de que tan lindita. Ustedes van a decir que tan lindita también es chulita. Entonces uno puede decir que tan lindita. No, pero si molboseo. No, no, no. Exacto. Sin secarte baba. Sin secarte baba. Vean acá una pregunta. ¿Eso cambia la perspectiva de ustedes hacia la mujer? Claro. ¿De verdad? Porque te voy a explicar algo. ¿Por eso ustedes están impuestos a ese perreo? No, no, no. Yo te voy a explicar algo. Código de tigre de verdad. De tiger de verdad. Viene conmigo. El primer código de la noche. La mujer de los tigres es un pana. Es otro tigre. Es otro tigre. Igual que uno. Usted llegó al coro y está la mujer del pana. ¿Qué es lo que me? Claro que está. Ya. Se supone. Pero no se... La mujer de un pana yo ni la agrego en las redes sociales ni le pido el número. Muy bien. Punto para eso. Sí, sí. Cuando yo veo ese flow de que él es mi cuñado, yo tengo... Él es mi cuñado, él es el amigo de mi esposo y yo tengo el número de él para que... ¡Ya! Es conmigo que tienen que hablar o tienen que hablar contigo. Pero hay un tipo de inseguridad ahí, yo creo. No necesariamente, no necesariamente. Es un nivel de respeto que hay. Hay un respeto que me lo tengo que dar yo como mujer. Exacto. Pero tienen que hacer que te respeten. Ahora, yo no tengo el número de cualquier pana. Tiene que ser un pana que sea pana de él y pana mío bacanamente. No, porque hay excepciones, hay excepciones. Hay excepciones porque en dado caso de emergencia, pero hay pana que te burbosean. Te voy a explicar algo, te voy a explicar algo. No es lo mismo que yo te presento a una gente que te diga, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Loco. Diga, 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 es un pana de un pana. Él es pana tuyo, pero no es mío. No me hable de eso. Ok, pero, ok, yo entiendo el punto de las redes sociales. Porque las redes sociales son como un poco delicadas. Sí. ¿Verdad que sí? Y ahí uno no agrega a todo el mundo. ¿Qué ustedes, como hombres, opinan de esas mujeres que llegan a los coros de los pana, ¿sabes? Y van a decir que fulana y, bien, la loca, y cuál es tu Instagram y qué sé yo. De todo tigre. Mira, sí, sí. Grupie. Esas son grupies. Esas son las, ¿cómo que dice? Bueno, la mía califa. Sí, esas son. Son una mía califa. Sí, son. ¿Tú crees? Sí, son grupies. No, no, no por lo que se dedica a la persona per se, pero es un código de que es mía, que es del coro. Ella es mía califa. Mía califa, o sea, de todo el que le da. Yo te voy a explicar algo sobre ese tema. Mira, por ejemplo, no voy a hablar en sentido general, porque tú sabes que hay muchos tigres que tú sabes que si estás sucio hasta así le dan, los tigres no andan en eso. Sí. Pero hay un cierto nivel de tigres que somos un poco selectivos. Yo soy selectivo en ese sentido. Yo te miro, te estudio, si yo veo que tú lo que estás aquí en grupiteo, yo te muevo. Yo creo que yo en conversaciones con tigres, ellos lo saben, y ellos son así iguales, que lo último que se habla en un coro nuevo, de que yo hago esto, yo soy qué sé yo qué, que mi Instagram es este. Eso es lo más grupie. Deja que la conversación fluya. Y llegue al punto, ¿eso va a llegar ahí? Claro. Depende de cómo tú te manejes en el principio, porque no hay una segunda oportunidad por una primera impresión. Yo odio el hombre baboso. O sea, no es la verdad. Sí, sí, sí. Porque yo no quiero saber de hombre baboso. De verdad. Y de la mujer babosa es por igual. Eso sí se ve feo. Espérate, espérate, espérate. ¿A qué ustedes consideran una mujer babosa? ¿Qué ustedes le pueden llamar? Cuando te está vendiendo, te sobrevendes. Sí. ¿Cómo así? Eso es equivalente a los tigres que venden pilas de sueño, que hablan pilas de babas. Eso es lo que yo tengo, yo hago esto, yo te pongo, yo te pongo más sota. Y al final pan con salami. Y al final pan con salami. Pan con salami. O un chocolate de embajador. ¿Cuál es mi cámara? Dale ahí. Tú estás de frente, dale. Acuérdense que mientras más usted se vende, el tipo lo que quiere comer el culiquitaca, olvídese del mundo. Y está suelta. Mucho cuicui, cuicui, y el payaso no ha llegado. Y usted dice que usted lo que va a decir, los tíos le van a hundir de eso. Y hablamos el mal. Además, la gente de valor no se regala, ni se pone en rebaja, ni se vende. Así es. ¡Háblala doctora! Vamos con la segunda pregunta. ¿Vamos bien? Sí. Vamos con un hombre. Un hombre, un hombre. Vamos. Vamos, sí. Vamos con Ybenchi. Ya. Vamos con Ybenchi. Yo estoy loca por la de un trago, por lo contestar. Y vamos, y vamos bien. Jálalo. Creo. Vete el trago sin contestar nada. Bueno. Claro, claro. Bueno. Ahorita estoy yo aquí. Vamos a estar preparados. Vamos a estar allá. Saluda a Solén, que está coachando de aquel lado. Eso, Solén. Está coachando. Saluda a Solén. Solén, bienvenido. The biggest plug in the game. Solén, de la casa. Dale. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cambió la cara. Ay, ay, ay. Se fue nervioso. Esa es la cara que ponemos. No, yo no sé cuál fue la que le salió. Esa es la que le salió. Esa es la que le salió. Pero, dale. Qué desastre. Culiquita catí, culiquita catá. Dice aquí. ¿Te ha pasado algún accidente en la cama? Ay, bueno. ¿Accidente en qué sentido? Sentido. Un pedo de chocha. Un pedo de chocha. No, no, no. No, no. No, no, pero es rico. Es rico. Es rico. No, no. Un pedo de chocha, no, mi amor. Porque estamos aquí en un programa de educación. Que salgan miedosos. Un pedo vaginal. Como se diría en términos. No, no, no. Pero es a ti. Es a ti. No, a ti. Habla. Habla, claro. Si no te es un chaval mío. Si estás me atareado. ¿Quién qué talco? ¿Quién qué talco? Pila de accidentes. Eso no. Eso tiene pila de accidentes. No, no, no. Uno se siente fantástico. Él ni se acuerda cuál fue la estadita. Yo lo traigo la cabeza. No había dos problemas. Yo digo lo que es. Yo trago. Yo me di hecha porque quería darme una buena para tú sabes. No, pero espérese. ¿Cuál es el peor accidente que ustedes creen que le podría pasar? Esta pregunta va para las mujeres. ¿Cuál es el peor accidente que ustedes creen que le podría pasar a un hombre? Según el criterio suyo. El criterio suyo de ustedes. ¿Cuál es el peor accidente que ustedes creen que podría pasar a un hombre? Que ustedes dijeran el... Ay, no. Bueno. Vivencia personal. Se va a montar la ronda. Por favor. Vivencia personal. Vivencia personal. Si no hay un trago ahí. No, si vivencia personal. Solamente como lo que uno pensaría porque si no, no le ha pasado. O el cliché. Eso que yo voy a decir si ya se ha pasado. Suena cliché eso. Sí. Por ejemplo, yo lo considero un accidente porque los hombres sienten mucha vergüenza. Ajá. Y lo que uno siente vergüenza es como que trágame tierra. Pero una persona que tú conozcas por primera vez y que tú ya, que tú te has dado ese bombón de que tú sí. Y que cuando llegue el momento, mi amor, mira. Sí, exacto. Mongo, no pade. ¿Y que qué? ¿Te puedo explicar algo de eso? Dale, dale tú. Mira, a veces lo que pasa es que uno se pone nervioso. Sí, la atención. Dependiendo también de qué tanto te guste con quién tú vas a estar. Dependiendo de qué tanto te guste con quién tú vas a estar. Mientras más te gusta, peor. La pareja que yo tengo con Melisa, la primera vez que yo… Ay, hola, Melisa. No, mi esposa, no, mi esposa. Hola, Melisa. La primera vez que yo intimé con ella, eso no era con nada y era nervioso que estaba. Le dije, dame cinco, déjame hablar con el loco, porque tú sabes que hay una cohesión. Exacto. Le dije, güey, güey, ¿y qué es lo que? ¿Va a irse rubia? Y después de llegar por acá, pues tenemos dos años juntos. Mira, va, mira, va a tomar el vaso, Choli. ¿Cómo es que salen? ¿Cómo es que salen? Así mismo, así mismo, así mismo. No, porque… Oye, oye, ¿qué sucede? Bueno, mira, güey, llévate de mí, que eso a veces es cuando tú estás muy emocionado. Sí. Sí, muy bebido. Pues el hombre bajo presión. No, no, no. Hay hombres que, sí, se pasan de robo y no, no, no me ha sucedido. No, pero es… Tengo muchos amigos varones y me han contado. Amigos. Ah, qué típico. Soy de hombre. No, soy de hombre, pero yo, la mujer, tú sabes que hay que ser excepcional. Sí, sí, sí. Pero mis amigos me han contado. O sea, bebe mucho y no brega. Y eso se debe, pero… Y al revés, y al revés. Si los romos que yo me voy a poner… No me den de eso. No me… Sí. Ay, ay, ay. Ey, la que mejor… Dama, ¿cuál es el peor accidente que tú crees que le podría pasar a un hombre en la cama? Bueno, si nos vamos a lo fuerte, que tú le vayas a dar beso negro y eso tenga un olor ahí como… Ay, 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 hay, hay hombres que por más que se bañan, eso no se le hace a todo el mundo, eso es una. No, claro. Y cuando tú decides hacerlo, que venga y… Ahora, pero el beso negro maravilloso en él no se le da. Que merico, que yerico. Porque puede ser que el hombre se acabe de bañar como quiera… Él bajó a chinchín. Y aprovechando. Tú lo has dado y te ha pasado. ¿El qué? El besito negro. Sí. ¿Y un olorcito raro? Y me arrepino… ¿Y qué le dijiste? A la pareja mía nada más le podía ir, ya. Oye, no, no. Aprovechando el momento y el comentario y la conjetura, en Dame Tutto Five nosotros damos consejos de moda. El primer consejo de moda que el hombre, mujer y todo el mundo debe seguir la higiene. ¿La higiene? Sí. Por Dios. Definitivamente. Usted no puede estar en la calle probando en vainas si usted no anda higiénico. Y tiene que andar ready y si usted se mete de que pone una cabaña o una vaina con una chica tiene que bregarse antes de... ¡Señor! ¡Báñese! Hombre, si usted dice que el tigre de la calle y que corrió eso dice que usted sí. Usted llegó al hotel con la chica y usted sabe que usted tiene desde la mañana dando bandazos y que bebiendo rombo con todo el magante. Baila romántico, mi amor. Vamos a dar un baño juntos. Dice que un sexy de novela. Te baña, te brega y te limpia y después brega con tu chica. Es bueno hacer su chavo. Es bueno darse su... Es bueno darse su refrescaíta porque eso le queda como un cebito alrededor. Y es rico. No, no, no. ¿Ningún, ningún? Eso para los que no son convertibles. Es rico bañarse con la gente con toda la gente. Dame banda como uno de esos. Hasta para los convertibles muchas veces. No, no, no. Yo tengo una pregunta hasta para los convertibles también. No, yo tengo una pregunta para el panel completo. Es un sushi. Quede a mi amo. Es un sushi. Yo tengo una pregunta para el panel completo. ¿Es rico o no es rico que usted bañarse con la gente que usted le gusta? Claro que sí. Es rico. Entonces, si la chica ya se dio, ahí se con usted, no sea un sucio, váyase con su chica para bañeros. Es que no puede darte vergüenza tú decirle a la tipa, mami chula, mira, tú viste una plata me tensa hoy. Vamos a echar un chingo si ella es higiénica, ella ve que tú te vas para el baño y bañarte. Le va a gustar. Tiene que coger la seña. Hay algo que, hay algo que también lo pibe y viceversa. Hay algo, hay algo que lo planteamos también en el episodio anterior de Hombre vs. Mujeres donde los chicos, esos señores que lo pueden buscar, ahí están los episodios de Hombre vs. Mujeres. Este es el tercero. Ahí están los demás con los chicos de The Top Podcast y las mujeres, mami Yossi y Isa están en los primeros dos episodios de Hombre vs. Mujeres. También hubo una discusión de esa índole donde se decía, uno de los chicos decía que no, que a ellos no les importaba si estaban en la discoteca y sus chicos con su bajito que no les importaba. Eso es que votaron. Eso tiene que ver. Hay que jugar a ser loco. Bueno, mira, el local no hay wiping. Mira, ojalá, ojalá. Y sudando, es entrepierna. Ojalá, ojalá. Yo soy tantal. Yo soy tantal que si yo voy a ir con una vaina así, yo me doy hasta con el hand sanitizer. Claro. Bueno, amigo, que mentira. Para eso ya no loco. Esa vaina quema. Solo trata un día. Eso es lo que, eso, después que se que refrescante. No te veas, señores, y es porque una vez yo lo he hecho. No pagué. No pagué. Usted ve la toallita de que uno se seca la mano y el aboncito te lo paga. Eso es cierto. Se sienten en el toalle en la misma discolite y yo me he dado un manio. Claro, y con ragüita es que yo no se lo observaba. Es que yo no se lo observaba. Refrescante sale. Y de repente uno sale y el chico dice, wey, y uno dice, uno pone de la de mano. ¿Cómo es lo primero? Wey y wey. Wey. No, porque ese olor es mana. Mírame. La mujer es lo que no. Hay unos olores que suben por ahí. Además, tú sabes, cuando tú vas a manga. Sí, sí. No, que nadie me diga que voy, que viene dato. Ahora que la dama de hierro, usted siente cuando usted ve entregado. Usted va a ir a enjuagar eso. Déjeme enjuagar los mismos. Ahora que la dama de hierro dijo eso, hay muchos hombres que se jactan, ¿verdad? Diciendo, ay, me la tiré. Óigame, hombre, lo que le voy a decir. Usted dice lo mismo. Nosotros te esperamos a ti. No, óigame lo que le voy a decir. Si usted sale a una discoteca, un restaurante, una barra, donde quiera que usted salga, que usted le puso el ojo a una mujer, que la mujer le hizo caso, porque todo va a depender de la mujer esta noche, que la mujer le hizo caso y que la mujer ande de casaría. Si usted ve que la mujer anda con los pantilos brasier del mismo color y anda afeitadita, usted no se la tiró. No. Ella se lo tiró a usted. Sí, 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 sí. Vamos con la siguiente pregunta. Como dice el amigo mío aquí, Evelogy, 100%. Como dice Solén, datos, datos. Datos. Para la agenda, para la agenda. Es que como quiera que sea, en lo que usted entrega el papelito, como quiera que sea, todos elegimos y no han tocado que nos elijan. Claro, claro. Esto es una pelota de vaquebol. Además, yo puedo tener ocho meses sin estar con nadie, un día salgo, entrega la maldad y digo, hoy me llevo un gato. Te señalo malo. Hoy sí. Pues la menú, yo tengo que privar en santa. Yo soy santa, pero no tengo que privar. Señores, las mujeres no somos de otro planeta. Las mujeres también tenemos sexo ocasional. Las mujeres también bajamos una barra y nos sentamos solas. Las mujeres sabemos manejar como una desgracia. Las mujeres hacemos de todo lo que hace un hombre. Lo que pasa es que somos más discretas. No, que estamos en el tiempo de desquilada. Y aguantamos de todos, dolores y todo. No, 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 lo que pasa es que ustedes han hecho la vaina no va por ahí. La vaina no vamos a avanzar de ahí. Oye, la mujer la están enamorando. Nosotras respetamos las etapas, tenemos etapas. Claro, ya ahora quienes se enamoran son los hombres, ya nos tratamos. Ya la gente se enamoró. Ay, yo me enamoro, no, ahora mismo. O sea, por el tiempo. Difiero de lo que tú puedes decir, porque yo soy una, yo soy una romántica empedernilla. Yo también, doctora, y no podemos generalizar porque no se está generalizando, pero la mayoría de mujeres que están en la calle no van a andar en amor. Las mujeres te jalan así, el poloché, el poloché, y te hacen, y después dicen, ¿tan fuerte? Oye, ¿tan fuerte? Y si le pasa, pero la te deja tomando al galgo. Sí. Claro. O si te mueres. Antes si eras tú que lo hacías, te llevaba una galleta. Pero de orden. Pero te la llevaba bien rico. Pasamos por un lado y Jeriza le hace, diablo, qué rico tú estás, negrote. Así, mi hermana. Yo me quedo por ahora de porqué, que lo que está buenísimo. Se cambiaron los papeles. Sí, sí. Oye, recuerden que estamos emprendiendo el feminismo y la equidad. Exacto. La equidad. Ya la mujer está muy empoderada y eso está bueno y está bien. Pero no hay que dejar todavía que los jueguen. No, lo que pasa es que están pasando por el proceso de depuración del empoderamiento. La adrenalina. Acuérdate que hay mucha gente que entiende que en el empoderamiento hay abusado del poder. Sí. Hay muchas mujeres que están abusando del poder porque ya saben que ya saben bien y se van a dar quien ellas quieran. Y que manejan su cuarto. Sí, definitivamente, pero que acuérdate, tú se grupi y tú tienes cuarto, eso no tiene nada que ver. No, no, no. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha gente que tienen dinero, de verdad, mujeres que tienen su cuarto y ellas pagan y que todavía para estar con chamaquitos y que es un culano. Claro. Eso siempre está usado, eso nunca se ha ido. Vamos a la mujer mayor, la mujer en una edad, 60, 55. Todo depende si se dejó caer porque hay un par de viejitas por ahí en la calle que andan duras. Bueno, sí. Hay un par de mamás así que también. ¡Mamá! Hay un par de mamás ¡Mamá! Hay un par de mamás que pueden criar o antes. Señora, vamos con la siguiente pregunta, vamos con la siguiente. Dale, gigante. Ahí está, me gusta. En el carro, en la cama, yo lo doy a mi marido donde sea. Yo soy de la que voy al trabajo y le digo, estoy aquí baja, ahora. Con autoridad. Es verdad, que así la barrita. Y así mismo baja. Y tú estás loca, venga. Mi amor, y con ese tamaño eso que tú tienes que hacer, obligado. Yo vivo en Pensilvania, vamos de camino, te para, es aquí, ahora, no importa. A eso se le dice un doble parking. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué queso hacer a los carros? Eso es mentira. Yo nunca he tenido un accidente. Eso es mentira, yo nunca he tenido una... ¡Ay! ¡Rico! Habló la doctora. Doctora, se le salió. ¡Uy, qué rica! ¡Qué viva! Oye, y en el ascensor, doctora, eso es lo mejor. En el ascensor. Igual. La adrenalina está cogiendo el que está, el chupo y el que está cogiendo. Ahí era que yo iba en el ascensor. Ya hablo, ya hablo que acuere. Y tú estás por hoy. Tati, anoche, ¿eh? No, porque él decía, y tú estás por hoy. ¡Ahora, ahora! Señores, tapen la cámara, de por Dios. Ahora. En la cámara, cuando ustedes van a llegar solo en el elevador. Por favor. Ahora, ¿cuál es, cuál es la fantasía más grande? La que ustedes hayan dicho, di que, diablo, esto sí fue loco, mano, pero lo hice. A los hombres, dejen a los hombres que contesten. Garnet. ¿Yo? No, voy a poner, está bien, está todo. Voy a comenzar forever, dale. Dale, dale. Dale, dale. Encuadra en la calle, en un carro con la puerta abierta. Ey, ey, ey. Ay, pero eso uno lo echa a pida. Y ella así, como un perrito. No, 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 es que el morbo es que te pueda que te estén viendo. No, al contrario, en el sistema de él, en el sistema de él. En el sistema de él. En el sistema de amico, en el sistema de amico tuyo. Porque yo te dando normal, aunque estén viendo, me ayúden más también. Pero para eso, en tu cama, ya tú te bloqueas. Él se dice, soy invisible. Benchi, la fantasía más grande, que tú dijiste, o no fantasía, aunque sea que te haya agarrado de sorpresa, que tú dijiste el día. Yo chamaquito, me tocó mi vainita, un equipito para mí solo, heavy. ¿Qué? ¿De cuántas? Yo menor, yo menor. ¿De cuántas? ¿De cuántas? Y mi movie, eran tres amiguitas. ¿Tres? Oh, wow. Pero yo era un niño, yo estaba descubriéndome. ¿Qué? Yo estaba descubriéndome. Yo creo que las que te estaban descubriendo eran ellas. Ellas te estaban descubriendo a ti. Yo estaba cogiendo clase de asesoridad humana con un libro virtual. ¡Eso está bueno! Eh, Garnet, la locura más grande que tú has hecho. Esta es bacana, ¿sí? Ya él le puso el flow. No, veníamos de un río, estaba todo el mundo durmiendo en el carro, una chupeta en vibola, y todo el mundo, nada más estaba el que estaba manejando. Pendiente a su... Estaba morido, estaba morido ahí adelante. Estaba morido. ¿Qué iba pasando? Y fulano, dice que así, y tú que... ¡Ay! ¡Uy! Una chupeta en vibola. Sí. Que no se vayan a desplazar. Y luego, que se despierta todo el mundo, porque yo no... Si ya tú vas a acabar, dice que... No hagas ningún movimiento, dice que brusco, brusco. Dame, dame quijá. Dame quijá. La discreción. Porque ya no lo ahora, porque te tiramos la toalla por encima. Ya tú estás por allá. Sí, tú estás dormiendo. Y fulano, durmiendo. porque es que es por chen y fulano. Tú sabes, tu abuya está dormiendo. Dame quijá. Vamos con de las mujeres, mujeres. La fantasía más grande, Chulis. Ay, Dios mío, señores, miren, enciendo vagones de tren y toda la carrera de los trenes iba allá abajo para la 28, para la 34. Miren, la ley ney, ley ney. No, 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 pero te estoy diciendo, eso era diario todo el tiempo, cuando yo estaba menor con... Ah, tú no le vas a decir... No, es que cuando uno está menor loca, óyeme, es que esa hormona... Ese fuego, ese fuego. Ese fuego interino. Ese fuego interino. ¿Tú sabes en el mañanito cuando tú vas para la escuela? Oye, pero tú te querías ir todo... Tú te levantabas a las seis para ir para la escuela. Sí, ella quedaba con el tren diario. Vaya cerrada. Vea que de los 20 años tú bajabas. ¿Y a qué hora que el tren estaba vacío? A los 20 tú bajabas. Sí. Ah, pues ella estaba grandecita. No, con una vieja loca. Sí, pero que yo era mi primera vez, era nuevo para mí. Pero tú duraste mucho, chuli. Pues te gustó la vaina, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted entregó la ventana? No, 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 aguántame ese tema ahí, que ese es otro tema. Y yo voy a llegar al matrimonio, y vaina. Ah, pasaron cosas, pasaron muchos trenes. Habrá momentos, pasaron muchos trenes. hay momentos, hay momentos. Yo no tengo nada adrenalínico, nada más que iba para un hotel y no me dio tiempo llegar. ¿Me hicieron el canto? Te lo entregué, no dije, ¿para qué? ¿A qué? Y sal del otro lado, y todo el mundo, mierda. Eso, ¿sabe qué pasa? Eso, ¿tú sabes cuál es eso? Y era la primera vez de estar con esa persona. No era ni que algo usual, ni que no, no, la primera vez. Era la primera vez. Pero me ha toto tu gante, él te gustó tu gante. ¿Tú sabes qué sucedió ahí? Te entregué, mujer, te dije después, papá, yo era ahora. Echa el segundo. ¿Tú sabes qué sucedió ahí? ¿Tú sabes qué sucedió ahí? Que el chamaco se comportó. Sí. Se comportó como un caballero. Sí. Y tú estabas esperando ese rato ya que él se pasara. Y él no se iba a pasar. Era un gante. Era un gante. No fue así, no fue así, no fue así. Era desesperada. No, porque este respeto demasiado se comportó como un caballero todo el tiempo. Uno se desespera, yo una vez me desesperé y dije, dime, es que tú dime, me va a poner la mano cinco años. Yo no le brinco. ¿Cómo que me va a poner la mano? Yo le brinco. Digo, 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 está bien. Ahí se es rico cuando te ponen ella ticket y money. Si a ti que le gusta tú le tienes que brincar y ponla por la mano y bailar. Óyeme, dos meses chuleando, chuleando y respetándome. Dicé, ay. ¿Sin chupetas? ¿A los cuántos años fue eso? Sin chupetas. ¿A los cuántos años fue eso? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Y todavía dura dos meses? Coño, ¿se lo quitaron? Oye, doctora, oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto, oye, oye esto, eso lo quitaron. Ahí no vive nadie. Ahí se mudó, ahí está todo el mundo mudó. Si a mí me dejaron chulear y mamá una teta, yo me saco lo mío de una vez. Adelante. Porque antes, nada más chuleamos. Si me da la gana. Mira nada más chuleamos. Si me da la gana. Es que si yo me saco lo mío, va para afuera. Para mí. No, no te lo puedes sacar, porque vas a sacar tú. Pero me lo saco yo, pero tranquila. Para mí. Usted lo dijo claro, si usted quiere. Si usted quiere. Pero para mí. Independientemente. Yo me hago mi diligencia yo. Pero tú sabes que para mí fue como una estrategia que él usó para que uno se desepere, porque hay hombres que hacen eso. No, porque hay hombres que saben manejarse, señores. no, La doctora. Disculpen, disculpen. Quizás algunas chicas. Las expectativas. La doctora, usted me disculpa, defendiendo un ching a los tigres, a la mamichuela, defendiendo a todo el mundo. Habemos personas de todo tipo, en cualquier género, en mujer, hombre, por lo que sea. Te escucho. Sí, 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 sí. Habemos personas que ya hemos tenido varias experiencias y nos manejamos, nos manejamos. Hay mujeres que se manejan. Entonces hay hombres que ya saben el juego. Hay hombres que se criaron con mujeres en su casa, que aprenden y saben lo que tienen que hacer en el momento, cómo, cuándo y dónde. Entonces la mujer que sabe el tipo de hombre que busca y el hombre detecta eso y se sabe manejar, ya ese juego está ganado. Eso es a que más. Está ganado. Recuérdense que los tigres que saben, bueno, lo que saben. Tú sabes que tú controló. No los tigres que sabemos lo que saben. Andan jugando a ajedrez, no da más china. A ver, malamor no puede. ¿Oíste, Evel? Pues batata. ¿Oíste, Evel? Por eso que yo lo tengo. Los tigres que juegan a ajedrez, no da más china. Para entregarlo también. También. Yo creo que, yo creo que, y mira. Sí o no, Julie, déjame no seguir a un camarato. ¿Llego? Evel. Pero, perdón. Perdón. Déjame, déjame, antes que le hable la pregunta, déjame agregar algo ahí. Es que lo selectivo se cae cuando a ti te da la gana. Exacto. So, no, no hay por qué tener una selección de que. No, no, cuando yo digo selectiva, es porque el día que a ti te da la gana, si tú me, te fuiste, yo te estoy conociendo hoy, si me dio la mardita gana de dártelo, yo te lo voy a dar. Definitivamente. Pero si me da la gana de ponerte a coger lucha, te voy a poner a coger lucha. Sí, sí. Y te voy a poner en plaza. Ahora, ahora, también, también lo decidí yo. Claro. Y te voy a decir una cosa. También decidí yo cuando era que se lo daba. Y también nosotros sabemos decir que no, hoy no estoy en eso. Por ejemplo, mira, no, no, tú sabes. Yo no quiero, yo no quiero. No vamos a comer. Ah, no, yo siempre quiero, yo siempre quiero, yo siempre quiero, yo siempre quiero. Yo siempre quiero. Yo siempre quiero. Así como te quedaste con todo, y hay que enamorarte, y que seducí, también que seducí. Con el marido mío, yo el primer día se lo di, duramos 13 años. Nos dejamos y volvimos ahora. Normal. Normal. Estaba buena la cosa. Evel, dale. Es bueno, salga y vea y venga. ¿Te gusta? Sí, hace rato, chul. Pero espérate, que tú querés que contame este chile. Ay, se está comiendo ese tuliquitaca hace rato. Normal. señores. ¿Por qué tú crees que? Dale, ¿Te gusta el sadomasoquismo? Ah, ah. ¿Te gusta el sadomasoquismo? Ay, pero a mí no me gusta que me toquen ni un pelo. Espérate, chuli, que no es a ti, que te están preguntando en calle. Hacerlo y me lo hagan. Las dos cosas. Hacerlo, y a Littleby que me lo hagan. ¿Qué te gusta que te hagan? Ay, qué horror. ¿Qué te gusta que te hagan? Que me dominen un pop en cierta posición. Que te den tu galleta y bailan. Te ocupan. ¿De quién tú eres, malditos perros del día? Te jalen la barba, que te jalen la barbeta. Me estira un poco incómodo cuando te jalan la barba. No importa, tú aguante, aprieta los dientes. Que te agarren. Sí, sí, como yo no tengo cabello, como no, una vez, me agarraron, y cuando se emocionaron, me hicieron un rayón, como de aquí a aquí. Guau. Ay. Sí, sí, me agarraron. A ustedes les gusta que lo aruñen y cosas así. Todo depende. Todo depende. todo depende. Será la mamá de esa mercadera. Algunos perros. Algunos perros. No, no, pero espérate. Hay mujeres. A mí me gusta de trayones. Eso depende. Eso depende. Eso depende. Pero espérate, pero espérate. Hay mujeres, hay mujeres que se emocionan. Tú sabes que no es que quieren hacerlo, di que, di que, ay, porque hoy lo voy a aruñar. No, es que depende de lo que le esté gustando. Exacto. La mujer como que se emociona, tú sabes, y te agarra. Sí, entonces, corroborando. Le digo, digo, hija de tu mamá y tu papá, con ayuda del vecino, en la cama, que tiene que, aprieta ahí. No, a mí no. Un complejo de Wolverine. A mí no me controla, se me fue allá atrás. Exacto. Un complejo de Wolverine. Me paro ahí mismo. Pero, escúchame, es que a mí tiene que gustarme, y si a mí no me gusta, que tú me aruñes. Pero dices después. Pero es, y ahí ya cuando volvamos a estar, no te lo vas a dar. Y se cae el loco. No, no, se cae el que yo voy a fumar o al loco. Mi opinión personal, mi opinión personal, todo depende, porque hay mujeres que, es que oye, vagabundería, marcadera de territorio, y que lo voy a aruñar, lo voy a aruñar. Ah, no, no, Otra cosa es que a usted le está gustando lo que el gordito le está haciendo. Pero es lo que vi. Lo que el gordito le está haciendo. Pero fue lo. Si le está gustando, usted puede expresarse, me jalo la trenza, me despeinó. Oye, me despeinó, pero tú andes en el salón. No, porque no es su trenza. Pero tú vas a estar ahí, ni que pensar en la trenza. Hay mujeres que se quieren, si tú le jala por la tensión. Pero la tensión. Hay mujeres que no les gusta. Pero, digo, digo, son brasileños tejidos. Exacto. Para saber con qué fuerza. Ahora, si tú eres que los pagas. Son trenza, le digo, sabe. Son de verdad, pero, hay ocasiones, hay ocasiones, en ese momento, cuando a usted le toca que le hagan el patico obligado, cuando estás en el patico obligado, si tú estás en el sexo oral, sea la chica, el chico, el chico o la chica, si estás muy excitado, usted lo hace en el patico obligado. ¿Es el pato? ¿Qué? ¿Este nueva? ¿El patico obligado? Sí, no, porque los paticos no se mojan el pico en el agua. Yo le digo, el ajogadón. Mira, pero tú como que te emocionaste haciendo eso ahí. El patico obligado. No, me recuerda. Ya te salió la saliva. Hay momentos, recuerden que hay momentos. Mujeres, gigantes, gigantes. ¿Te gusta que te trujen un chin? Un poquito. En el momento, si estamos bien, que me digan, perra, esto, si, como no tengo pelo, que me controle. Y tu cocotazo. Y yo, exagerado. Es un cariño, exacto. ¿Te imaginas? ¿Y qué pasó? Mira la mano, a la mano, a la mano. ¿Y qué pasó? ¿Qué hablas? Es un bobo. Es un bobo, conmigo. Una galleta de la gracia. Mira, te dice que lo que es, que aquí no hay cabello, mambo. No, porque ella, ella está que se pare. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una galleta. Mira, no me estoy bien al alto, de quién es eso. Pa. Tú, mambo. Ay, no puedo ver. De otra cosa, de otra cosa. Equivócate, porque te mueres. Ya hablo, vale, mira. Ya Chuli dijo que no le gusta. A mí no me gusta, lo más que yo le he hecho al sugar es ahorcarlo y es una forma sensual, eso es como un ahorcadito como sexy, como así. Pero la Chuli, ¿cómo qué? ¿Sexy? Sí, la Chuli, ¿cómo qué? No te parece nada a tu hermana. No, yo hice otra cosa, pero a mí no me gusta nada que me duela, nothing. Ay, los dolorcitos son el, a ustedes no les gusta que le pongan una pincita, la tetilla. ¿A dónde? Eso no, eso duele. Chachas, no para nada. Yo te acepto en otro lado, ahí no, eso duele. No, porque cuando tú caes en un nivel de sonrisa, hay mujeres que le gustan. Hay mujeres que le gustan. ¿Cómo era? ¿Qué? Un roco qué, un roco qué. Ay, tú me puedes amarrar, una vaina. Pero es otra cosa, pero que te ocasiona un poco de dolor porque tú te citas, eso no es para todo el mundo. Tú puedes jugar con la vainita, conmigo, contigo, conmigo, conmigo, conmigo. El latiguito es ese, el latiguito es ese. Eso te ha gustado, eso te ha gustado, eso te ha gustado, eso te ha gustado, eso te ha gustado. Eso es rico. ¿De quién es eso? Mardi. Ay, tuyo papi. Eso es rico, una escupillita, una vainita sexy, pero que te maltraten, eso fue. Mira, oye lo que te voy a decir, deja de estar imitando a la gente, que para los gustos se hicieron lo loco. Que por ejemplo, un tro de loco, un tro de loco, que vieron la movie de Christian Grey, no saben rapar y creen que dándole golpe a una gente y que lo están excitando. Está bueno, eso es verdad. Usted no sabe rapar, usted lo que sabe de golpe. Eso está bueno. Cuando tienes por teléfono, así que. Vamos a la siguiente pregunta, Garnet. ¿Quién fue? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? Dame, dame. Es bueno, pecociar. Es bueno, es claro. Él me va a mirar el pie, el pie. El pie. Para mí me dan mi galleta, yo le hago así después. Si tú no una galleta. La rodilla, la rodilla en el cocó. La rodilla en el cocó. Si tú no una galleta, así mira la cara. Señores, yo le doy mi galleta. Yo lo único que soy. Yo lo agarro y cuando yo estoy arriba me aprovecho. Lo agarro y le doy su galleta también. Puta, papá. A mí me tiene que mover a ti apure, oíste. Claro, porque yo, yo. Tiene que tener contacto visual para la gente. Claro. Y tiene que estar bien excitado, como bien excitado. Porque yo le doy como seis. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que le ocupe? A mí no me gusta bregar con saliva. ¿A quién le gusta a mí? Pero depende de quién. A usted no le ha escupido bien. No, 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 eso no se le ha contado el mundo. Es que se catarran. A mí no la bebe como quieras. No, 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 no. A usted no la ha mechoso de manera correcta. Hay un escupimiento fino. Hay una lava como que se pone como a tafría. Exacto, que no tiene ni burbujita. Tiene un líbido. No tiene ni burbujita. Mira, esa es la que tú sacas la lengua y cuando tú la... Claro que cae así como que va a ir niñita. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama baba de bebé. Una baba de bebé. Ya está filtrada. No, pero tú haces... No, que no. ¿Qué viste? Esto dice que no. A usted se ve que usted le agarra en la 100 y le abre la boca así. Venga. No, así, no. Así, mire. Como el nene. No, porque hay que hacer... Eso tiene... Así como ya se me diga arriba. Los alemanes. Eso tiene... Eso tiene... Eso tiene... Eso tiene un trabajo espacial. Eso tiene un body language. Exacto. So, imagínate que esta es la cabeza tuya. Agarra la 100. Pero imagínate, tú me estás viendo de abajo para arriba. Tú tienes un drone. Así. Bajo para arriba. ¿Me entiendes? Me estás viendo y cuando tú agarras esos cuatro de veces así. Ña. Así, mire. Así, así, así. Bueno, porque tú no te moviste. Una galletica como... Una galletica. Una galletica. Un topadito. Un topadito. Mira. ¡Ay! Mira esto. Mira esto. ¡Así! Están ganando los hombres. Están ganando los hombres. ¡Así! No te dije nada. Están ganando los hombres. Es así, mira. Eso es lo que es. Que no te lo compió bien. Yo solo dije. Que no son los más ricos. ¿Usted es ginká? No, porque ginká es ginká y me manda como por ahí. Yo para allá. Es como una grande. Ginká, tú sabes, tú la agarras y la cien. No, pero a ella le gusta el chiquito y a ella no le gusta la grande. No, pero la cuestión... Es que a ella le gusta dominar. Es que... No, escúchame. Es que hay un veteo. Estos... Estos rodeos tienen que... Tienen que... Acá, acá. Pa' esto aquí. Pa' con tomate. Pa' punta. Pero acuér... Acuérdate que esto es un caballo. Es de malo. No va pa' acá. Pa' sopino, ¿eh? Mentira. Claro que sí. Cuidadito. Cuidadito conmigo, no. Es que no se le... No se le quita la vuelta. Agárrate cuatro dedos. Son cuatro dedos, así. Acá. Ahí, ajá. Ahí. Venga. Cuando te vayas, dices... Ay, mami. Mami, mami. Ya. ¿Qué es lo que suena? Ahí al galillo te da así. Ay, ajá. Te la tienes que tragar obligado. Sí, obligado. Obligado. Un aplauso para los hombres. Venga. Se la ganó. Y después le dice... El cheque de esta semana de izquierda. ¿Qué está pasando? Yo ya va a ver. Es tuyo. Es tuyo. Dame de hierro. La mujer es la que me entregan. Sugar. La mujer es la que me entregan. 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 Más que los hombres. La mujer es la que me entregan. La mujer es la que me entregan. Ustedes la están buscando. Esa mujer es la que me entregan. No, no, no. No, no, no. No, no. Ey, dama de hierro. Porque yo la madre entrego. El que ha cogido paso conmigo. Ey, dama de hierro. Dama de hierro te entrega. No, porque tú no puedes entregar a cualquiera. Tú te entregas conmigo. Porque las mujeres. Las mujeres tienen dos siempre. El que entrega y a quién entregale. No bulto. No bulto. Las mujeres son así. De nuevo, de nuevo. El que entrega y a quién entregale. Claro. Siempre tienen eso las mujeres. Siempre tienen uno que él quiere dar dinero. No, porque si tu marido se dice que cae en una tu país. Siempre tienen el que le gusta como la rapa. Esa es que todas tienen eso. A mí no me importa entregar. Por lo tanto, las mujeres tienen uno. El que no le gusta, que entrega dinero, que es el pudiente. Y tienen el que le gusta, que la mala bacana, que quizá no tiene la fuerza económica y por eso le entrega. Yo si tengo que ayudar, yo ayudo. A mí no me importa. Por eso somos parejas. Señores, dama de hierro. Es que, pero escúchame. Yo estoy hablando de las mujeres que entregan que no son parejas, que es el tipo de lo que te está demajando. Ah, no, yo no entrego. Eso es otra vaina. Es que, es que. Dale, dale. Vamos a la siguiente pregunta. Que no me da gusto eso. Dale. Aquí, bueno. Vamos a ir siempre como que me cae atrás. Voy a tener como que hacerlo. Adiós, bella prima. Lígala. Has hecho un trío. ¿Te gustó? Bueno, yo no lo he hecho todavía. Y no parece, nadie me lo cree. No, pero eso no. No, no, pero no. Usted está hablando de su realidad. A nosotros. No, pero que hay gente que me dice, no te lo creo. No, yo no lo he hecho todavía. Y no puedo decir que me gusta. Pero no. No, no.